...esta información porque nos da cuenta de la capacidad, la energía que tienen los estudiantes bajacalifornianos. En este caso, un grupo de estudiantes del CETIS Universidad logró el primer lugar a nivel nacional y el séptimo a nivel mundial en una competencia internacional que se llevó a cabo en Texas, allá en Estados Unidos. Un prototipo de avión a escala colocó a estudiantes de CETIS Universidad en este nivel. Alonso Rodríguez nos presenta todos los detalles de la información. Alumnos de las carreras de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de CETIS Universidad obtuvieron el séptimo lugar internacional y primer lugar nacional en la competencia SAE AeroDesign, celebrada del 28 al 30 de marzo en Fort Worth, Texas, con un avión a escala denominado Fox Force 4. La nave tuvo un buen desempeño en todas las fases de vuelo y levantamiento de cargas. El prototipo está compuesto por distintas partes como fuselaje, tren de aterrizaje, alas, motor y control, y para su construcción utilizaron distintos materiales. Así lo señaló Ricardo González Lanz, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Mecánica. Algunas especificaciones utilizamos madera balsa, que es muy ligera, en este caso es parte del interés del proyecto. También utilizamos aluminio 6061 para los componentes estructurales. También usamos componentes impresos en 3D para rapid prototyping, para algunos componentes que necesitaban mucha precisión. Los imprimimos en tres dimensiones, ese material es de plástico ABS. Este premio coloca a CETIS Universidad como la mejor por segunda ocasión consecutiva en el país y séptimo a nivel mundial. Representa que somos la mejor universidad en esta área a nivel nacional. Fue uno de los mejores logros para nosotros, saber que tenemos la capacidad, las habilidades y las herramientas para lograr este tipo de éxitos a nivel nacional, a nivel internacional. Representa que tenemos esa capacidad, que estamos al nivel de otras universidades extranjeras y representa una muy buena calificación en las materias que llevamos relacionadas. El apoyo de la industria es vital para realizar proyectos como Fox for 4, ya que colabora en la parte económica así como en asesoría. Así lo dijo Bernardo Valadez Rivera, coordinador de la carrera de ingeniería mecánica en CETIS Universidad. En diferentes formas, económico, de asesoría, incluso maestros como los externó nuestro director, que también son algunos de la industria que nos apoyan en las clases y en las revisiones que tuvieron los muchachos durante toda la trayectoria de hacer el prototipo. Tuvieron varias reuniones donde venían no nomás ingenieros de las industrias, sino también egresados de este mismo proyecto. Para Enlace Informativo, Roberto Huelna y Alonso Rodríguez. Interesante, ¿verdad? Sin lugar a dudas, muy interesante esto que nos están presentando los muchachos de CETIS Universidad. Una felicitación muy amplia a todos ellos. Sin lugar a dudas, representa, debe de ser un verdadero orgullo para todos nosotros que nos representen. Frial de cuentas, son bajacalifornianos, son mexicalenses y pues representan a nuestra sociedad y a una institución de educación superior, pues de mucho prestigio como es CETIS Universidad.